Tengo el largo en pedazos, ya no aguanto esta pena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el largo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Tengo el largo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Desde que me dejaste, no aguanto esta pena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el largo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Tengo el largo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el largo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Tanto tiempo sin veces, es como un parás Tanto tiempo sin veces, es como una condena Y la ventanita del amor se me cierres Tanto tiempo sin veces, es como un abge extensor No Lanza, no aguanto esta다는 Aplanes en las varas, no aguanto esta noайн de hetero condena Tanto tiempo sin veces, es como una condena Do Ya no aguanto esta pena, tanto tiempo si vete, es como una condena Tengo la mano en pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo si vete, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no soy contigo, y tenerte por siempre conmigo Ya no soy nada si no soy contigo mi cariño Tengo la mano en pedazo, tanto tiempo si vete, es como una condena Tengo la mano en pedazo, papo, papo Solo se mañana Thank you for the kip-kip dog Pa, 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 pa